Música Tengo adelante el proyecto de orientación y tutoría y desde la tutoría es un lugar propicio para tratar los conflictos y lo hacemos a través de la mediación que hemos sido capacitados en el programa Enredarse En general los conflictos en este colegio no son muy graves Sí, pequeñas disrupciones o peleas por cero entre los chicos o también conflictos interrumpales El tema es abordar el conflicto justamente para evitar una escalada del mínimo Es decir, ellos se acercan a la tutoría y nos dicen, bueno, que tienen algún problema y aplicando algunas técnicas sencillas de mediación ellos realizan las propuestas para solucionar el tema y realmente los resultados han sido extraordinarios Como dijo Mirta, los conflictos no representan un gran problema como mucho alguna discusión entre nosotros sobre todo por ahí en sexto con algunas cosas de la organización y más que eso creo que no hay otro problema digamos que resulta que estamos en un proyecto de educación vial como contaba antes Mirta en lo que participamos como grupo para cuidar la entrada de los chicos y como grupo también, como esos mismos grupos realizamos clases para darlos a los primeros tres cursos Esto lo que trabajamos siempre es tratar de tener un clima cordial y para esto trabajamos siempre de lo positivo siempre de recantar lo positivo para ir mejorando si hay algunas cosas que mejorar los conflictos dentro de la institución no son conflictos graves no son algún cambio de ideas o celos o poner a punto muchas veces los cursos cuando viene de dos divisiones y queda una sola siempre se trabaja respetando tanto a los estudiantes como a todos los actores de establecimiento pero focalizando siempre en lo positivo de los chicos Con respecto por ejemplo a los acuerdos escolares de convivencia que renovamos todos los años este año se hizo una asamblea donde participaron, trabajaron los alumnos por un lado sobre unas preguntas y una dinámica específica después también vinieron los padres y participaron en talleres de los cuales tenemos registros, videos y demás diciendo que cosas ellos pretendían que valores pretendían en realidad que nosotros fortalezcamos el instituto y que cosas ellos pretendían que quedaran fuera del ámbito educativo o que digamos tratáramos de superar si se veía alguna acción que no era la adecuada así que los padres confían mucho en la institución participan, les agrada participar y siempre cuando son convocados, vienen creo que también el tema ese de que no observamos muchos conflictos tiene que ver con que por ahí todos los actores como decía el rector tenemos las normas claras nosotros hemos participado en la construcción de las normas del instituto entonces por ahí nos cuesta menos cumplirlas porque las hemos interiorizado que creo que también eso nos ha enseñado el programa Enredarse a través de las distintas capacitaciones que hemos recibido a los docentes a trabajar en la convivencia y bueno, a conformar el consejo escolar también para abordar aquellos casos que puedan suceder y que no están dentro de los acuerdos escolares de convivencia como sucedió el año pasado donde los chicos ante una acción que habían realizado que no estaba enmarcada dentro de los acuerdos nos juntamos todos y ellos propusieron una forma de solucionarlos en otro momento histórico por ahí esos chicos que tenían esa conducta eran expulsados del sistema educativo en cambio ahora gracias a toda esta transformación y a todos estos programas que ayudan y que nos capacitan para trabajar en esto podemos abordarlo desde otro lugar desde otras perspectivas entonces ellos toman consciente de lo realizado proponen una forma de solucionarlo lo solucionan y el resto también aprende de eso y codo y codo y d y y y y y y y Gracias por ver el video.